...un poco lamentables en el municipio de Frontino, esto al occidente antioqueño, esta mañana alrededor de las seis y media, una avioneta se siniestró, dejando un saldo de dos personas muertas hasta el momento, según le hemos podido confirmar con los cuerpos de socorro, pero además con la alcaldesa del municipio de Frontino, quien nos confirmó además que cerca de 15 hombres trabajan a esta hora pues en el lugar para poder atender en la emergencia. Hay personal del hospital, personal de bomberos y también del departamento administrativo para la gestión del riesgo de desastres, quienes están atendiendo esta emergencia, entonces les repito, dos personas muertas hasta el momento se confirman totalmente calcinadas con el siniestro de esta avioneta en la vereda El Cerro del municipio de Frontino, pero para conocer un poco más en detalle este caso, veamos las declaraciones que nos ofreció el director del DAPAR, Mauricio Parodi, minutos antes de salir en directo con ustedes. La policía nos ha reportado que a las seis y cuarenta y uno de la mañana en el sector conocido como la vereda El Cerro del municipio de Frontino se presentó un siniestro de una aeronave donde viajaba una persona a la cual falleció por calcinación. El reporte que tenemos hasta el momento es que las autoridades aeronáuticas no tenían conocimiento de que esta aeronave estuviera en el sector, se presume que puede ser que anduviera en labores de fumigación, pero no hay reporte ni de dónde salió, ni para dónde iba, pero sí está completamente confirmado el siniestro de esta aeronave en la hora indicada y con el fallecimiento de una persona. Muy bien, confirmamos entonces dos víctimas mortales por el siniestro de la avioneta en zona rural del municipio de Frontino, esto al occidente antioqueño, donde el DAPAR se encuentra haciendo presencia junto a los organismos de socorro del municipio de Frontino y también con el personal del hospital quien se encuentra atendiendo a esta emergencia, son dos víctimas mortales, la última pues fue recuperada hace algunos minutos, según nos lo confirmó la alcaldesa de este municipio, quienes además están a la espera de que la aeronáutica civil pues se refiera a los hechos, pero también confirme exactamente qué fue lo que pasó y de dónde o a dónde pertenece esta aeronave, esta avioneta, que hasta el momento no ha podido ser identificada debido a que quedó totalmente incinerada. Es por el momento la información a esta hora desde el norte del Valle de Aburrá, Julián Vázquez, Cable Noticias.